Joseba Dona María Azparren dice que él le gustaría sentirse a él mismo y a los demás y comprenderlos, poder curarse y ser feliz. Y se pregunta ¿quién elige vivir sufriendo en su vida? Es cierto que hay muchas personas que se ven metidas en situaciones muy complejas y que no son capaces de salir de ellas y por lo tanto sufren por esa situación en la que se encuentran. Lo mejor sería que buscaran ayuda sincera con un terapeuta que les ayudara a superar esa situación. Es cierto que hay situaciones difíciles que no puede superar uno por sí mismo y necesita la ayuda de un experto, de un profesional o a veces también de unos buenos amigos, de unos buenos consejeros. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.